Esos términos en América, tanto como la Santa Inquisición, fue creado porque minimizaban al pueblo indígena de América Latina, la pura sabiduría, el conocimiento de los pueblos. Decía Rubén Darío, el gran poeta de Nicaragua, que el día que se junte la tecnología, las ciencias, al par de las creencias se van a ver cosas nuevas. Para asesinar a nuestros indígenas que tienen curado en el cáncer con plantas, bueno, en Europa ahorita pues con la música andina, con la música africana están curando a mucha gente, porque la gente se muere más por la cuestión del tipo psicológico, y necesitan regar el alma, el espíritu. En la cultura gadífna pues en ese aspecto lo dejamos. Si usted mirara por medio de comunicación esa cuestión de criminalidad que está pasando en el mundo, casi no estamos involucrados en ese aspecto, porque nosotros con nuestra cultura tradicional mantenemos esa estructura moral independiente de respetar al ser humano. Y cuidamos todo lo que es la convergencia con la naturaleza, con otro del mar lo cuidamos, las plantas también, porque los garífenos por ejemplo solo siembran dos veces al año, no andan forzando a la naturaleza con tantos químicos en ese aspecto. La superstición lo trajo del europeo a América, nosotros lo adivinamos, muchos hablan de mitología, no es mitología, es una realidad, así como trabajan los chamanes, los bullinos, eso nos adivinamos. Hay un contacto, digamos, que mucha gente no lo percibe, ¿a qué le dicen médium? A la santería le dicen en Estados Unidos, pero el ánimo la están tratando muy mal porque hacen para cosas negativas. Hay mucha limpia que hay que hacer en el mundo con la música de percusión, con los cantos de los ancestros en ese aspecto.